¡Hola amiguitos! Les cuento que estamos en la iglesia. Sí, a ver, les hago ver cómo es el culto de hoy día, ¿ya? Los servicios. Vamos a entrar al culto. Queremos, quiero hacer un anuncio especial para la iglesia. Estamos nosotros disfrutando y gozándonos con este lugar. Que lo vemos hermoso. A lo mejor le faltan muchas cosas, pero para nosotros es un lugar hermoso, un lugar especial, donde venimos a alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Gracias al Señor. Y bueno, damos la bienvenida en este sábado misionero, ¿no? El departamento, aquí estamos para dar la bienvenida, dar los anuncios. Queremos hacerles partícipes de la inauguración que vamos a tener de este lugar. Esta iglesia va a ser inaugurada oficialmente el día sábado 25 de marzo a las 3 p.m., para lo cual hemos hecho invitaciones que las vamos a hacer conocer ahora. Y también, obviamente, nos vamos a preparar, vamos a tener la participación del presidente de la conferencia, el secretario, el tesorero y muchos otros pastores de la North New South Wales Conference que van a venir acá. van a estar presentes y nosotros, como dueños de casa, vamos también a estar presentes, vamos a compartir las invitaciones con amigos, con hermanos, con personas, para que vengan y se acerquen a ese acto que va a ser algo muy especial. Ahí tenemos, a lo mejor nos, ¿sí se le puede ver? Sí. Sí, tenemos la invitación digital que va a ser pasada en español y en inglés. Ahí está, Newcastle Spanish Seven Day Adventist Church. En el nombre de Dios, el pastor y la comunidad de fe de la iglesia, tenemos el honor de invitar a usted al acto de inauguración de nuestra casa de oración, la cual abrirá sus puertas a la comunidad de Eteralba para cumplir con nuestra misión, ir y hacer discípulos. Sábado 25 de marzo, 3 p.m., 61A, York Street, Eteralba, New South Wales. Agradecemos su atención, su presencia y especialmente su ofrenda de primicia. Esas son las invitaciones que las vamos a hacer circular nosotros, ¿no? Les vamos a pasar digitalmente por WhatsApp, vamos a darles. También la tenemos en inglés porque si ustedes tienen personas que no hablan español y los quieren invitar, también que sean bienvenidos, porque en ese día vamos a tener también servicio de traducción. Así es que sin ningún inconveniente vamos a tener aquí español, inglés y todas las personas son bienvenidas. Pensamos y estamos preparándonos para recibir más o menos unas 100 personas. Tenemos el espacio de abajo, el espacio de arriba, que también va a ser preparado con pantalla para que la gente también arriba pueda ubicarse, ¿no? Entonces, hermanos, por favor, nos sintamos parte de esto. Nos sentimos nosotros los dueños de casa y nosotros somos los que vamos a hacer la parte importante en esta ocasión, ¿no? Que el Señor nos bendiga y que podamos, de alguna manera, hermanos, por favor, yo les pido, si de alguna manera usted puede participar o puede colaborar en alguna cosa, por favor, háganme saber. Y para hacer de ese día un recuerdo importante, es algo que va a quedar en la memoria de muchas personas y algo muy especial para nuestra iglesia, va a ser algo memorable que va a quedar, a lo mejor para nuevas generaciones de este lugar, para que la iglesia hispana continúe. A lo mejor nosotros no lo vamos a ver, pero vamos abriendo un espacio para nuevas generaciones que igual sea la iglesia hispana la que permanezca, la que sigue adelante, ¿no? Y a lo mejor nosotros no lo vamos a ver, pero vamos a ver, pero vamos a ver, Cristo, ¿cuándo iré más de paz? Si hay amor, ¿cuándo iré más de paz? Si hay amor, Muchas veces hemos nosotros aceptado una invitación de algún familiar, de algún amigo y siempre es especial ser parte de una invitación cuando nos invitan a un evento especial como una boda o como un bautizo podemos sentir esa alegría, ese gozo de los anfitriones cuando por circunstancias que tal vez están fuera de nuestro control necesitamos rechazar una invitación puede también dejar en nosotros un sentimiento tal vez triste o amargo cuando especialmente alguien muy ha llegado a nosotros, nos invita a una boda o a algún evento muy especial y nosotros necesitamos decir mil disculpas pero lamentablemente no voy a poder cuando consideramos la invitación de un amigo o un familiar es algo especial en esta mañana vamos a considerar la invitación que Jesús nos ha hecho a cada uno de nosotros la invitación de aquel ser, de aquel maestro de aquel salvador nuestro una invitación que sobrepasa nuestro entendimiento y a veces tal vez nuestro nivel de comprensión Dios nos hace una invitación muy especial y antes de abrir la palabra del Señor les invito para que podamos serán nuestros ojos ahí donde estamos y hacer una oración Padre nuestro que muere en los cielos santificado sea su nombre Señor en esta mañana de sábado abrimos su palabra y queremos pedirle que su santo espíritu pueda instruirnos que su santo espíritu pueda impresionar su verdad en cada una de nuestras vidas acompáñenos Señor en esta hora en este momento que vamos a abrir su palabra lo hacemos pidiendo la presencia de su santo espíritu en el nombre de Jesús Amén Vamos a considerar en esta invitación cuatro versículos muy especiales y estos cuatro versículos se encuentran en el primer evangelio que se escribió ¿alguien sabe cuál fue el primer evangelio que se escribió? ¿alguien sabe cuál fue el primer evangelio en escribirse? Lucas ¿no fue Mateo? ¿alguien más? Lucas ¿tampoco fue Lucas? el primer evangelio en escribirse fue el evangelio de Marcos Marcos alrededor del año 50 luego de Cristo fue aquel quien escribió este evangelio el primero en escribirse y el evangelio que Mateo, Lucas y Juan usaron como base de referencia para escribir cada uno de sus evangelios ¿quién fue Marcos? ¿alguien conoce? ¿quién fue Marcos? un médico ¿no fue un médico? Lucas era el médico ¿quién fue Marcos? ¿alguien conoce de Marcos? Juan Marcos Juan Marcos Juan Marcos Juan Marcos Juan Marcos Juan Marcos ¿qué saben de Juan Marcos? Era sobrino de Bernabé Sobrino de Bernabé Muy bien muchas gracias hermano que Pablo nos deshazó por por la ubicar en la dedicación y en el mundo de la gente se le dio con Bernabé Exactamente fue la persona que instigó o causó esta separación ¿verdad? entre Bernabé y Pablo cuando leemos el libro de Hechos el capítulo 12 podemos entender un poco más acerca de Marcos su nombre era Juan pero le decían Marcos la Biblia lo dice su madre era una persona de mucho dinero era una persona que tenía siervos y en la casa de María la madre de Juan Marcos se reunían los primeros cristianos a a orar a orar y a tener sus sus reuniones en la casa de María la madre de Juan Marcos entonces Marcos era una persona algunos también dicen que el joven que Marcos escribe en el capítulo 14 aquel hombre que estaba con una sábana y cuando le ven que Jesús le agarran prisionero él sale y la sábana se le quedó y corrió desnudo ¿no? algunos dicen que él fue también Juan Marcos ¿sí? entonces Marcos fue un hombre un joven misionero él viajó con Pablo con Bernabé causó división entre estos dos líderes pero tenía un corazón misionero su madre era una persona de dinero de una buena posición en la casa de ellos se reunían los cristianos para adorar a Dios para orar y Marcos es la primera es la persona que dice esto necesita ser escrito ¿de dónde escucha Marcos todas las historias de Jesús? ¿alguien sabe? no la Biblia en primera de Pedro 5 Pedro es el que escribe que Marcos el hijo envía saludos y por el referente que Pedro le dice a Juan Marcos como el hijo de él podemos nosotros decir que Juan Marcos era discípulo de de Pedro y es de Pedro de quien escucha Juan Marcos todas las historias que él escribió en el Evangelio Juan Marcos más conocido como Marcos el primero en escribir la historia la narrativa de Jesús y vamos esta mañana a considerar cuatro versículos que nos pueden conceder una reflexión acerca de esta invitación de Jesús vamos les invito a abrir nuestras Biblias en Marcos el capítulo 1 y ahí en el capítulo 1 consideremos que esta invitación se expresa en un mensaje en un anuncio en una proclamación ¿sí? ¿en qué consiste esta invitación? en un mensaje en un anuncio en una proclamación y es aquí donde Marcos escribe esta proclamación que viene directamente de Jesús les invito a que lean conmigo el versículo 14 y 15 dice así después después de que Juan fue encarcelado Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios decía el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepiéntanse y crean en el evangelio en estos dos versículos podemos entender un poco mejor cuál era este anuncio cuál era este mensaje cuál era esta proclamación Marcos 1 14 y 15 nosotros podemos entender un poquito en qué consistía este mensaje qué es lo que proclamó Jesús cuando Juan el Bautista fue encarcelado el reino de Dios se ha acercado el tiempo se ha cumplido arrepiéntanse y crean en el evangelio es interesante considerar estos cuatro puntos el reino de Dios se ha acercado el tiempo se ha cumplido arrepiéntanse crean crean en las buenas nuevas en el evangelio cuando nosotros consideramos este mensaje esta proclamación este anuncio especial de Jesucristo que comenzó cuando Juan el Bautista fue encarcelado qué enseñanza nos puede conceder a nosotros el día de hoy en este momento cómo yo estoy entendiendo que el reino de Dios se ha acercado cómo el reino de Dios se ha acercado a mi vida cómo estoy viviendo yo en mi vida el reino de Dios esa vida nueva que el Señor me ha invitado a tener cómo estoy yo teniendo esa convicción de que así como el tiempo se cumplió en la primera venida de Jesús el tiempo también se está cumpliendo ahora para la segunda venida de Jesús como estoy yo comprendiendo en mi vida personal este mensaje este anuncio esta proclamación el reino de Dios se ha acercado a mi vida el reino de Dios ha venido a mi vida el reino de Dios está en mi corazón cómo cómo puedo entender que el tiempo de la segunda y pronta venida de Jesús está cumpliéndose cómo puedo yo arrepentirme cómo yo puedo cambiar mis hábitos cómo puedo yo arrepentirme de corazón y cuarto cómo puedo yo creer con todo mi corazón en el Evangelio en las buenas nuevas cuando Jesús comienza a proclamar este mensaje este anuncio es un mensaje compuesto por cuatro verdades muy sublimes que el reino de Dios ha venido a esta tierra dos que el tiempo siempre va a cumplirse tres que necesito arrepentirme necesito yo comprender cuál es esa vida nueva del reino y cuarto necesito creer en el Evangelio en las buenas nuevas Jesús está aquí expresando esta invitación este anuncio esta proclamación este mensaje y con este anuncio Él nos hace la invitación vamos a leer el versículo que continúa dice el versículo 16 Marcos 1 16 mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés estaban echando la red al agua porque eran pescadores y en este versículo podemos encontrar una enseñanza muy profunda y especial para nuestras vidas porque si es verdad que esa invitación fue expresada en un mensaje en un anuncio como necesito o como puedo yo vivirlo en mi vida como puedo yo comprender que el reino de Dios se acerca como puedo yo saber que el tiempo tal vez está por cumplirse nuevamente como puedo yo arrepentirme de corazón y como puedo yo creer en el evangelio aquí en este versículo esta parte de la respuesta que es lo que dice que Jesús hacía ahí caminaba cuantos de nosotros podemos caminar por las manos todos todos podemos caminar gracias a Dios verdad hay realidades de otras personas que lamentablemente no pueden hacerlo verdad y la palabra que Marcos utiliza en su evangelio para la palabra caminar es una palabra que nos entrega una reflexión muy especial la palabra es parado y no es un caminar así a la ligera es una palabra que quiere decir que tú caminas con un propósito especial tú caminas porque necesitas cumplir un propósito muy especial esta palabra parago nos indica que Jesús no simplemente caminaba por caminar Jesús caminaba porque tenía un propósito especial él sabía que en la mar en ese día y a esa hora iban a estar Simón y Andrés su hermana Jesús caminaba porque sabía que a esa hora esos dos hermanos pescadores iban a estar ahí retirando sus redes Jesús caminaba con un propósito especial que es lo que continúa diciendo el versículo que Jesús no solamente caminó sino también que vio vio verdad y la palabra aquí también la palabra en griego que Marcos utiliza para para este verbo de ver es muy profunda es la palabra Eidén y yo no sé cómo pudiéramos comparar esta esta mirada de Eidén es es una mirada que te dice yo yo quiero deseo darte algo de incalculable valor es una mirada que solamente sin decirte nada solo con la mirada te dice yo quiero darte algo que tú tal vez no puedes ni comprender ni entender yo quiero darte toda mi vida yo quiero darte mucho amor yo quiero darte o sea algo de incalculable valor entonces cuando la Biblia dice que Jesús caminó con un propósito especial la Biblia también nos dice que Jesús dio Jesús Eidén a dos hermanos y solo con esa vista sin decirles nada Jesús ya les dijo yo tengo algo que ofrecerles de incalculable valor algo que va más allá de lo que ustedes me pueden dar a cambio Jesús caminó y Jesús vio pero no termina ahí vamos a considerar la tercera palabra en el versículo 17 que dice el versículo 17 dice Jesús les les dijo vengan en pos de mí y yo haré de ustedes pescadores de hombres enseguida ellos dejaron sus redes y los siguieron la palabra dijo es una palabra también muy profunda y especial es la palabra en griego lego y es una palabra que no solamente uno puede decir a través del habla es una palabra que también tú puedes decir a través del pensamiento y a través de lo que tú escribes aquí en esta ocasión Jesús les habla y les dice con su boca que es lo que les dice vengan en pos de mí y yo haré de ustedes pescadores de hombres poder comprender un poco acerca de los hombres judíos pescadores del primer siglo es importante la actividad del hombre en el primer siglo era en cuatro lugares el hombre podía estar en el templo podía estar en el en el mercado podía estar en su hogar y podía estar en el palacio entonces el hombre trabajaba en el palacio de herodes o en un palacio de un judío con mucha gente con mucho dinero podía trabajar en el palacio podía trabajar en el mercado podía trabajar en la casa o podía también trabajar en el templo en esos cuatro lugares el pescador del primer siglo judío era una persona que tenía un carácter muy fuerte eran dominantes o querían ser dominantes por la labor que hacían en el mar a horas muy tardes del día eso les daba un carácter de muy como fuerte muy de rebeldía si y tomando esto en cuenta nosotros aquí vemos a Jesús no caminó con un propósito especial vio a dos hermanos y solo con la mirada les dijo yo deseo darles algo de incalculable valor y no quedó ahí no solamente caminó y vio sino que también dijo habló vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres es en estas tres palabras como nosotros podemos entender mejor esta invitación porque Jesús les dice vengan en pos de mí síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres cuál fue la respuesta de Simón y su hermano Andrés enseguida dice el texto enseguida dejaron las redes y comenzaron comenzaron a seguir comenzaron a seguir en estos cuatro versículos que hemos leído Marcos 1 del 14 al 17 podemos primero entender cuál es la invitación de Jesús cuál es la invitación de Jesús la misma que fue expresada en ese mensaje en ese anuncio en esa proclamación el reino de Dios se ha acercado el tiempo se ha cumplido arrepiéntete cree en el evangelio y con esta invitación uno pudiera preguntarse pero cómo puedo vivir eso Señor cómo puedo yo recibirlo en mi vida práctica en mi vida diaria en mi vida del día a día y en estas tres palabras encontramos la respuesta cómo estoy yo caminando día a día cómo estoy yo viendo momento tras momento cómo estoy yo hablando diciendo compartiendo las buenas pruebas estas palabras esta invitación de Jesús nos llaman a una reflexión personal porque cuando Jesús expresa ese anuncio ese mensaje esa proclamación en esta mañana nos dice a cada uno de nosotros también el reino de Dios ha llegado a tu vida a mi vida el reino de Dios ha llegado delante de ti el tiempo mira a tu alrededor el tiempo se está cumpliendo el tiempo ya está llegando a cumplirse muy pronto Jesús está viniendo Jesús el Hijo de Dios está volviendo a esta tierra tercero arrepiéntete comprende la realidad del cielo comprende la realidad de una nueva vida cambia tus actitudes cambia tus hábitos cambia tus malos pensamientos comprende la vida nueva y cuarto cree en el Evangelio con todo tu corazón con todas tus fuerzas con todo tu mente al poder apreciar este mensaje este anuncio esta proclamación al poder recibirlo y decir Señor ¿cómo puedo yo vivir esto en mi vida? ¿cómo yo puedo comprender que el reino se ha acercado? ¿cómo puedo arrepentirme? ¿cómo puedo yo creer más?